Es inútil que sigas mintiendo, a mí no puedes engañar Y es que me pones los cuernos con la batería del siniestro total Y es que no me entero, tú con el dedo, méteme otra vez con él Te vas a enterar, y ese es imbécil del sombrero, me ha dicho que estás con él Con su cazadora de cuero, su látigo, su revolver que viene Y ya na' Jones, ya no tiene arcas de historias, vuelve el héroe para llevarse a mi novia Dios mío que te echo yo, oh Indiana, me he brotado más contigo, Luña Oh Indiana, Dios mío que te echo yo, oh Indiana Te dejará por ahí, será el templo maldito, y volverás a mí Un, dos, tres, sí Indiana, 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 Indiana Te dejaré por ahí, otra cosa, ya me tienes hasta la banana Y el tristón, y dos bebés de esta película, me estás tomando con la música Vuelvas a cambiar los cromos, en tu colección del álbum Del álbum de Diana, yo, oh Indiana No puedo soportar, tu manita de cuatro días Flótale a ti, voy, verás Flótale a ti, voy, verás Dame gracias a Dios, que tienes la paz, Indiana Oh Indiana Oh Indiana ¡Gracias!